En la decisión de acceder en nuestra separación, te pido, te ruego, por favor, que me dejes en paz, que me dejes tranquilo. Yo también te he dicho mil veces que no lo haré, porque tú sabes cuánto te amo. Además, ¿para qué? Si Rafaela no quiere nada contigo. Rafaela, la más grande novela de Delia Fiallo. Realismo que estremece. Mensaje que enseña. Drama que emociona. Todas las noches, a las nueve, Rafaela. Por su telecadena, Pérez Pérez, el W1 dominando.